¿Qué es un inverso aditivo? El inverso aditivo es la versión opuesta de un mismo número. Por ejemplo, 2 y menos 2, 30 y menos 30, 2,983 y menos 2,983. Pero, ¿por qué no mejor me acompañas y seguimos viendo de qué se trata? Se trata entonces del mismo número, pero con distintos signos. En realidad, es cambiarle el signo al mismo número. Entonces, ¿a qué se refiere su nombre? Sencillo, cuando existen dos números con el mismo valor absoluto, hablamos de inverso. Es decir, algo que cambia. Y aditivo que se relaciona a la suma. El signo más debe su forma a la abreviación en latín de la conjunción et, que equivale al i, que usamos actualmente para expresar la suma 6 y 6. Son 12. De hecho, la primera vez que se da muestra de este signo es en el libro Algoritmus Proportionum, del matemático Nicolás Oresme. Tomemos como ejemplo el 4 y menos 4. La distancia que tiene hasta el cero es la misma. La única diferencia es que se ubican en lados opuestos. Por eso, cuando sumas un número con su inverso aditivo, el resultado siempre va a ser cero. Por ejemplo, menos 2 más 2 es igual a cero. O 345 más menos 345 también igual a cero. El inverso aditivo se usa principalmente para cancelar números y resolver ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de la ecuación x menos 10 igual a 20, donde debemos averiguar cuál número es x. Cancela el menos 10 y suma el inverso aditivo, es decir, 10, en ambos lados. Así, la primera parte se cancelará ya que cuando sumas un número con su inverso aditivo, el resultado es cero. Lo que nos da x igual a 20 más 10, es decir, x igual a 30. Antes de irte, haz captura a esta información. Ahora sí, coméntanos qué tal te fue con el inverso aditivo en tus clases de matemáticas y no olvides visitarnos en edu.gcfglobal.org GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.